El sábado tuvimos lugar para la música en Aracena con la celebración del Encuentro Musical Montanera Festival. Un total de siete agrupaciones musicales que se dieron cita en el recinto ferial... ...para pasar un día cultural que también contó con talleres y exhibiciones... ...además de celebrar la primera feria de la cerveza artesana. Hemos realizado este año, hemos decidido, he realizado varios talleres también... ...y bueno, aparte de los conciertos que llevamos 14 años realizando... ...pues también hemos hecho lo que sería la feria de cerveza artesana... ...y la verdad que esta mediodía, ahora un poquito más tarde, ¿no? Esta mediodía la verdad que ha tenido tela de acogimiento... ...ha venido un montón de gente de Aracena y de pueblos alrededor... ...a probar lo que serían diferentes cervezas artesanas... ...y la verdad que muy bien. Desde las seis y media de la tarde hasta avanzada la madrugada... ...los asistentes disfrutaron de la actuación de grupos musicales... ...uno local y seis de la zona de Sevilla de diferentes estilos. Tenemos varios conciertos como Ver a Fauna, Batracio... ...Libertad del Garbanzo, Sarmoreo Foundation, Habitat, Toque de Queda... ...que es un grupo local y son conciertos, excepto Toque de Queda, ¿no? ...que es de aquí, son conciertos de las zonas de Sevilla... ...y tocan en Sevilla. Y la verdad que muy bien, son grupos garrapateiros, por decirlo de esa forma... ...un poco de funky también, un poquito de flamenco, vamos... ...hay un poquito, hay una gran variedad y mezcla... ...que es lo que intentamos siempre buscar en las diferentes ediciones... ...traer grupos de fuera para que estén los grupos, para que... ...nos muestren lo que sería, lo que hay fuera de estas paredes, ¿no? La Feria de la Cerveza Artesana ha sido todo un éxito... ...los asistentes pudieron disfrutar... ...las diferentes marcas presentes en esta primera edición. Tenemos a cuatro marcas, Odiel, Debra, Libre y Folk... ...que es de aquí, de Aracena, de la Sierra de Aracena... ...y nada, la verdad que el mediodía ha ido bastante bien... ...mucha gente comprando cerveza, probando las cervezas... ...de los diferentes artesanos... ...y ahora vamos a ver cómo es que tal van los conciertos... ...y qué tal se nota la noche. A la hora de la organización, nosotros desde la asociación... ...y con el apoyo del ayuntamiento, propusimos la idea... ...hablamos para conseguir los stands, la zona, las tomas de agua... ...de luz y demás, y ya luego nos dedicamos a hablar... ...con diferentes marcas de cervezas de Sevilla y Huelva... ...para colaborar en el evento, y ellos encantados... ...dijeron que les gustaba mucho el entorno, Aracena... ...y sin dudarlo se vinieron al festival y aquí estamos nosotros". 14 años disfrutando del Montanera Festival... ...este año ampliando sus actividades y eventos... ...que decenas de personas de Aracena y visitantes disfrutaron.